Edson, ¿Cuántos likes se merece este video para que hagamos la vuelta, pero en un partido de gameplay en FIFA 89? 90 minutos ¿Un partido de fútbol en FIFA? Exacto Como mínimo, 6.000 likes 6.000 likes chicos, y traemos rápidamente la vuelta ¡Eso sí que es otra onda! Hey chicos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy Chicos, en esta ocasión les traigo una tanda de penaltis entre el París y la Juventus Nuestra batalla será legendaria Mi ex equipo en modo casera, el actual equipo en modo casera ¿A quién apoyas en esta tanda de penaltis? ¿A tu ex equipo con el que saliste campeón de Champions? ¿O con el que vas a salir campeón de Champions? ¿Está difícil? Yo creo que este, porque estoy mal Estoy dos temporadas, dos temporadas con la Juventus La decepción, la traición, amigo Y como ven, desde el representante del París, tenemos a... Un papel, presentado por Edson FDB Y Edson, ¿Estás preparado para esta tanda de penaltis? Preparadísimo Ya sabes, a tus cinco ejecutadores De memoria Pero, quiero decirles que hay castiguitas Saca el castigo, papi Edson ¿Tú has ido al servicio militar? Por favor, yo era militar en los Estados Unidos Estoy llorando de la risa, tío Chicos, en esta ocasión, traemos el castiguito que es acá Cuarenta y siete Exacto En la frente, chicos Y esto se va a controlar Bueno, chicos, antes de empezar con este video, crack Les invito a que me sigan en Instagram Que le den like, que se suscriban al canal Y que activen la campanita de notificaciones Y también quiero decirles que... ¿Sabes que tengo TikTok, no? ¿Te volviste TikToker? TikToker Bueno, si quieren ver más videos cortos del hombre Más videos de comedia Todo de todo Tienen que seguir Síganme, chicos Estará por la parte de aquí abajo Y también el link está aquí en la descripción del video Entonces, sin nada más que decir Vámonos con esta tanda de penaltis Ahora sí viene el otro Bueno, crack Vamos a empezar a escoger a mis cinco ejecutadores de la Juventus De primero va a empezar, ¿sabes quién? ¿Quién? Zonaldo El ZU Siempre tiene que empezar el mejor Exacto De segundo va a ir Pipita Higuaín De tercero va a ir la jojita Dybala Vamos a empezar con los tres mejores, ¿no? ¿Estás seguro de Higuaín? Me está siendo... Está bien, está bien Es darle una oportunidad Es lo que hace un entrenador Le vamos a dar la oportunidad Lo falla Nunca más, crack Eso sí es de Gunsters De Gunsters De cuarto va a ir Pianis Y de quinto va a ir Cuadrado, cuadrado, cuadrado Exacto Y de sexto ahí le vemos a Kedira Y de séptimo, a Alexandro Y mira mi portero No está Buffon Pero está Chesty Chesty, crack Que se armen los pinches chingadosos Ahora esto, muéstrame tus cinco ejecutadores Empezamos Ya sabes, con el yoga bonito Neymar Neymar Jr, amigos De segundo, Cavani Y sabes que me encanta la magia sudamericana, ¿no? Exacto Por eso me dice tercero ir a Icardi Ajá, Icardi Tú sabes, ¿no? La celebración ahí Aparte, con Icardi tengo varias similitudes En varios sentidos, ¿no? En las chicas En el olfato de gol, yo digo En eso ¿Qué estás hablando? ¿Qué están pensando? No, no, no De cuarto quiero que vaya ¿Quién? Ya sabes No, no, no Vamos a dar cátedra de sudamericanos ¿A quién? Di María Y de quinto ya Ahí sí tenemos chance Uy, Mbappé Amiquilian Te apuesto que voy a celebrar de esta manera No mames Y de portero tienes Keylor Navas, el pico Tú sabes que es un crack Exacto Estaba en el Real Madrid ¿Cuántas veces la tapaba a Messi? Así es Es un crack Entonces, vamos de una vez con este tanda de penaltis Yo quiero de una vez empezar Vamos, crack Bueno, cracks Ahí vemos a Cristiano Ronaldo Vamos al primer ejecutador Mira esto Vamos, vamos, vamos Vamos Ronaldo Ay, ay, ay ¡Golazo! Buena, 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 buena Qué golazo Pero mira esto Neymar es junior Vamos, vamos Ven, ven Chesney, Chesney, Chesney Esa, Chesney Esa es tuya, es tuya Ahí La tapa es castiguito Neymar Digo, sí Neymar Neymar ¡No! ¿Por qué me persigue la desgracia? Así que Hay castiguito Y yo que quería celebrar ¿No comes? Ah, sí, como Así que Esto Preparate el castiguito Solo te pido algo Dime Que tengas mucho cuidado con Timo ¿Quién es Timo? ¿Lo ven? Ah Cuidado Mucho cuidado, eh Ya, ya No sé, ¿para qué me dijiste? Segura por acá Ya, ya La primera Vamos Miren, miren, chicos Miren, miren A Timo Mentira, crack ¡Oh, oh, oh! ¿Te ha olvidado? Sí, sí, sí Bastante, bastante Eso sí es The Gunsters The Gunsters Vamos, chicos Por Higoin Higoin va a petir Miren, miren, miren este golazo Higoin, cracks Higoin, miren este golazo ¡No! ¡No! ¡Buena! Higoin ¡Buena, crack! No puedo creer Si tu nueve goleo Sí Aquí está mi nueve Dale, 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 dale A ver, a ver, quiero ver Atención Cabani Cabani ¡No! Vamos, garra charrúa Ahí vemos A la joyita de Ibala Este sí o sí tiene que meter la crack Vamos ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Buena! ¡Buena! ¡Joyita de Ibala! Y Cardi Y así lo falla Y Cardi Vamos Y Cardi Esto en FDB Arias ¡Icardi! 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 ¡No! No, no, no Lo logró Vamos, ahí vemos Al caballero Pjanic Al que lo vendí Vamos, vamos ¿Lo vendiste en modo carrera? Sí Va, va, va Mira, Pjanic ¡No! ¡Pero me he botado! ¡Me he botado! Esta es la definitiva, crack Así que si te lo tapo Lo dejamos ahí ¿Y quién es el ganador? Tú La chup Pero si goleo Todavía tengo chance ¡Ay, no puedo hacer esto, güey! ¿Quién es? Di María Di María, chicos Vamos Atención El fideo es muy bueno para penaltis A ver, a ver El fideo Di María ¡Ay! No puede ser ¿Cómo? No ¡Ay, no! Falta todavía Pero si goleas esto ya aseguras Exacto Vamos, mi cuadradito Vamos, vamos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Mira este golazo, mira este golazo ¡Ay! ¿Por qué no te has botado? Quería Vengan con lo que le dije ¡No, no, no! ¡No! Algo me decía Este lo va a dar al medio Porque en todo me estaba botando Y dije Esta vez no me voy Y bueno, señores A cumplir Estoy enojado, ¿eh? Porque me hiciste doler ¿Sabes qué? Ten cuidado con el Balvin ¿Quién es Balvin? Zamirín Balvin Conmigo Exacto Menos, tú estás pendejo ¿Qué hijo? Venga, venga, venga Mira más arriba Más arriba Más arriba Más arriba Eh, de las cejas para abajo ¡No, no, no! ¡Ah! 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 Sí que somos malos, ¿eh? Mi corazón tiene pura maldad Bueno, señores Mi último penalti Chesney, por favor Chesney, por favor Tú puedes No, ya ha pateado No ¡No! ¡Gané, chicos! No, 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 no Esperé mucho tiempo Por ese pateo solito Sí, como si estas cosas pasan Olvidé también decirte Que es final de Champions Si me hubieras dicho Que era una final de Champions Créeme que Que tuviera ganado Excuses Faltaba motivación Ahí vemos a Besati Triste Ahí vemos a Dybala Feliz Crack ¿Hizo su gol Dybala? Sí Ah, goleó, goleó Y eso, y eso Donald igual hizo Y Goin hizo ¿A quién no le quisimos Poner a Goin? Sí, lo hizo por algo ¿Quién falló? ¿Quién? Pjanic 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 Mira, ahí vemos celebrando A Cuadradito Ahí todos Ah, de like También, de like No, Cuadrado falló Ahora, mejor Ah, sí, Cuadrado, ¿no? No, para lanzar el trofeo Ahí vemos a Chesney ¿Qué crees que levante? Aparte de Chiellini y Cristiano Cristiano Sí ¿Tú qué dices? Apura, apura Yo digo Chesney Chiellini y Chesney No Cristiano Ah, no Capitán Chiellini Sí, sí, me olvidé cambiar Ah, ya, Cristiano Exacto, buena, buena Chicos, también Si quieren las de bancha Si tú quieres las de bancha Tires 6.000 likes Sí Buena, crack Como te estabas diciendo 6.000 likes Y tienes tu venganza Partido épico En partido de 90 minutos Pena de ustedes Igualmente va a ser En final de Champions Ah, caray Eso sí me interesa Bueno, chicos Como vieron ¿Quién es el Campeón actual En la Juve? De momento De momento Hasta que jugamos El próximo partido Porque en el partido Te voy a dar Cártel 6.000 likes Chicos Y rápidamente Edson tendrá su venganza Si es que llega 6.000 likes Si es que no Pues lamentablemente Va a ser No, no, no No va a haber partido Si voy a seguir siendo El perdedor de la Champions Exacto 6.000 likes Chicos Rápidamente Bueno, crack Espero que les haya gustado este video Y ya saben, chicos Si es así Devienten ese botón Like Suscríbanse Al canal Y también activen La campanita de la notificación Y también quiero decirte Algo Papi Edson La mayoría Que ven los videos No están suscritos 70% No están suscritos O sea Ven los videos Pero no están suscritos No están suscritos Pero si es lo más fácil Simplemente aquí abajito Hay un botoncito rojo ¿Verdad? Exacto Que dice suscribirse solo Con el click Y ya está Exacto Pero aparte de ese Alete una campanita ¿Eso para qué es? Eso es para que te lleguen notificaciones Cuando suba el video Y rápidamente vas Ramirín soy primero Dame corazón Yo también voy a darlo Así no se pierde ningún video De Ramirín El más Más que Más cracks De ganar Y también chicos Su canal de Edson FDB Está aquí en la descripción Vayan a verlo Igual hace videos De gameplay Bueno cracks Me despido Nos vemos en el siguiente video O en el siguiente challenge Chao cracks Chau